Y estas son las cifras del COVID-19 en Puerto Real a 5 de enero de 2021. La tasa por 100.000 habitantes en los últimos 14 días sigue aumentando preocupantemente en Puerto Real y ya son 173 por 100.000 habitantes en nuestra localidad. La noticia positiva de esta jornada es que los confirmados en los últimos 7 días han bajado a 38 desde los 42 de la pasada jornada. El total de confirmados sin embargo sigue subiendo, ya son 687 confirmados por COVID-19 en Puerto Real hasta la fecha desde el inicio de la pandemia. Asimismo se mantiene el total de curados de ayer con 562.